No es como que ha dicho que se diga en el bar Si necesito aire para poderlo pensar Ya que tú no te enteras, se puede venir y no te da Que no es esa pasencia que te importa Si necesito aire para poderlo pensar Ya que tú no te enteras, se puede venir y no te da Y como si esa pasencia que te importa Tú no te enteras, se puede venir y no te echo en mano Si no quiero estar solo, necesito meditar Si no te enteras, pero no te tengo que dejar Yo no quiero hacerte daño ni que tú no vas en mar No quiero que te enteras, se puede venir y no te diga en el bar Si necesito aire para poderlo pensar Ya que tú no te enteras, se puede venir y no te da Que no es esa pasencia que te importa Que no te enteras, se puede venir y no te diga en el bar Ajá, pita.